¡Suscríbete al canal! Sí, sirve a la rufa, politóloga. Ella es actualmente, y hemos conversado ya en alguna oportunidad aquí en el programa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y vamos a estar charlando con ella a lo largo del programa, entre otros temas, cuestiones que son de su especialidad, ¿no? Los temas de seguridad, vamos a hablar de políticas públicas de seguridad y también de la situación de las fuerzas policiales y de lo que habría que hacer y los trabajos que hay que encarar respecto a la reformulación de este sector de la sociedad, ¿no? Eso es lo cual, Silvia es especialista. Silvia, saludamos y le agradecemos muchísimo que esté siempre dispuesta a charlar con nosotros. Buen día, Oscar. Oscar, feliz año para ustedes, para la audiencia. Un placer seguir compartiendo con ustedes este espacio y felicitarlos por un año más en el aire. Bueno, sí, ya son varios. Bueno, ahí está, mira, aquí en la N740 es nuestro programa número 90, pero llevamos 620 programas en total, un tirón, años, 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 muchos años. Y tú en tantos años, también acompañándonos, Silvia, en tus distintos estadios, has sido legisladora aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ahí nos conocimos hace tiempo, luego funcionaria, funcionaria en Provincia de Buenos Aires, ahí trabajamos mucho, y ahora estás acompañando la gestión de Sabina Federic en Nación. Queremos hacer un pequeño empezar, entre los muchos temas que quiero que toquemos, una especie de balance de este 2020 que fue tan complicado para todos los argentinos del todo, y el tema de la seguridad más. Bueno, para nosotros fue un año atípico, a los pocos de cumplir tres meses, tuvimos que repensar las estrategias y prioridades de la gestión. Al iniciarse febrero, la ministra en el Consejo de Seguridad Interior planteó los lineamientos generales de la política federal de seguridad, y el 12 de marzo, cuando el presidente declara la emergencia sanitaria, ya tuvimos que reprogramar diferentes intervenciones, que iban de una tarea de cuidado, al cual la Policía de Seguridad Aeroportuaria no estaba tan acostumbrados, en los aeropuertos del país, y la prefectura naval en relación a algunos cruceros que llegaban a nuestros puertos. Y el 20 de marzo, con la decisión de promover el aislamiento social, preventivo y obligatorio para hacer frente a la pandemia por el COVID, tuvimos que pensar una estrategia de control, en TARA, la que hicieran las fuerzas provinciales, la acción de un comando unificado, donde estaban las cuatro fuerzas federales y algunos funcionarios políticos que acompañábamos esa gestión. El aislamiento representó que en los primeros meses la mayor cantidad del delito común, el delito urbano, el delito callejero, se redujera, desapareciera casi por completo, porque al no haber personas en el espacio público, no tendría sentido determinadas acciones delitivas, al haber tanta despliegue institucional de seguridad, hace más complejo el trasladarse de un lugar al otro, y porque había que tener alguna autorización para poder circular. Aunque, los dos fenómenos, por un lado, el aumento de la violencia de género contra las mujeres en el ámbito doméstico, y por el otro, aumento de los ciberdelitos. Estajas, lo que era en el cuento del tío, pero realizado a través de las redes. Así que hubo que, a la par que se sostenían los operativos de control, bueno, trabajar sobre esto, esta nueva realidad. En el caso de las violencias contra las mujeres, y otras disidencias sexuales o de género, articulamos mucho con el Ministerio de las Mujeres. Y en el caso del ciberdelito, las áreas especializadas de la Fuerza Federal. Sí, mira, ¿qué nos pasó de esta...? Yo recuerdo cuando empezó el tema de la pandemia, fue la última vez que charlamos aquí en el programa. ¿Qué nos pasó en estos ocho meses en que llegamos a esta situación, hoy en que nos preocupa tanto, ¿no? Donde hicimos una especie de círculo, y hoy parece que, por lo menos una parte importante de la sociedad, que ha perdido conciencia de que esto es un problema que no sucedió. La gente no tuvo capacidad de acompañar este proceso de apertura y se llevó a este desborde. ¿Cómo...? Digo, porque también esto debe ser un problema para ustedes como área, ¿no? Sí, claro, especialmente cuando uno ve todos los trascendidos en los medios de que se reforzarían las medidas, eso obviamente nos va a implicar un esfuerzo de nuevo de control no previsto. Yo creo que es algo que ocurre en todo el mundo, que al no estar acostumbrados a tener tantas restricciones, cuando se empieza a permitir es difícil entender que es una libertad que tiene que tener responsabilidad social, más allá del individual, porque uno en estos casos no se cuida solamente para no contagiarse uno, sino para que no se expanda el virus. Es un enemigo invisible, se dijo mucho, pero es cierto. Entonces, más allá de que me parece bien que los medios de comunicación tengan una visión crítica de la respuesta social, desde el individual yo soy comprensiva de la situación. Entiendo que es algo a lo que no estábamos acostumbrados, que los jóvenes lo vivieron con quizás con mayor efecto sobre su psiquis, porque es algo a lo que no están acostumbrados, porque es la etapa de rebeldía lógica, y entonces me ponen un montón de límites. No ver a sus amigos de la escuela, del secundario, de la propia universidad, no es algo habitual. Entonces, ahora estamos viendo lo que ocurre en la costa, y los dos diarios principales de ayer titularon que los que tienen entre 20 y 29 años son los responsables de esta subida que se está produciendo en la cantidad de... Ahora, esos mismos medios son los que instigaron durante meses a que se abandone toda rigurosidad, y hablaban del sufrimiento que padecía la sociedad en el marco de una cuarentena que era la más larga del mundo, y ahora se encadenan. Esto está muy enrevesado con lo político, y hay como una lectura... Ni siquiera porque una lectura política es correcta, hay como una lectura partidaria que minimiza mucho el problema. Sí, yo sinceramente simplemente planteo leer los objetivos que el propio presidente estableció cuando nos pidió que hiciéramos el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que era garantizar que cada argentino y argentina tuviera acceso a su tratamiento de salud en caso de necesitarlo, y podemos decir que eso se cumplió, que no hubo que establecer ningún protocolo para marcar prioridades en el momento de la atención pública, gracias a que los sistemas de salud se reforzaron, y que a medida que eso se logró, se fueron permitiendo nuevas actividades que con el tiempo se fueron estableciendo con criterio federal, es decir, que cada jurisdicción tenía que definir cómo se encontraba epidemiológicamente, y entonces qué actividades sí y cuáles no. Por eso cada provincia tiene sus requisitos de ingresos para esta etapa de las vacaciones, y claramente a ningún gobierno le gusta establecer el aislamiento. Nosotros necesitábamos una economía en crecimiento, una restricción económica a nivel mundial, y el gobierno tuvo que hacer frente a una situación social sin precedentes, que nos permitió llegar al tránsito de un año al otro sin mayores conflictos sociales, y con perspectiva de que gracias al proceso de vacunación se genere un círculo virtuoso en relación a la recuperación económica. Está claro que las pausas, perdón, Oscar, individuales tienen consecuencias sociales, y que está muy bien que desde los medios se insista en mantener el distanciamiento, la higiene y el uso del tapabocas. Silvia, en este orden de ideas, habiendo sido declarado el personal de seguridad como esencial, siempre tenemos la tendencia a hablar de los intensivistas, a todos los médicos, todos los que tienen con la sanidad, pero no hemos visto tanto despliegue, que tenemos la oportunidad de hablar con vos para ver cómo está el personal de seguridad en general, porque lo ha afectado fuertemente. Por ahí me gustaría tener una idea también de qué impacto de números han tenido, de bajas y compañía, no sé si lo manejás, pero no importa, por lo menos que seguramente tenés una información que me parece que es buena para la sociedad, porque no es solamente reconocer alegremente, sino que como las fuerzas de seguridad tienen cosas negativas, muy negativas, también tienen cosas positivas, y acá han tenido que poner el cuerpo en una situación límite, así que me gustaría que des tu opinión al respecto. Sí, exactamente, aunque tuvimos varias situaciones de violencia institucional, tanto de algunas policías provinciales como de nuestras propias fuerzas federales, y obviamente no solo repudiamos y tomamos las decisiones administrativas que había que tomar o penales cuando correspondían, nos preocupa profundamente que en un operativo de control tan sencillo como simplemente saber si una persona está autorizada o no a circular que hayan producido esos hechos, también es cierto que estuvieron las 24 horas en todo el territorio del país, que sufrieron contagios importantes, debe haber alcanzado al 10% del personal policial en general, no tengo las cifras en este momento, hay un programa específico entre nuestra subsecretaría de Bienestar y el Ministerio de Salud de la Nación para el seguimiento de, en principio, las fuerzas federales, pero también de las policías provinciales, pero a su vez el impacto que eso nos generaba desde el punto de vista operativo, porque generalmente cuando tenías un COVID positivo debías aislar durante 10 o 14 días, según el momento, a 10, 15 compañeros o compañeras de trabajo y había localidades donde eso era casi todo el turno. Entonces había que redistribuir, bueno, con las cuestiones que eso significó. Estamos volviendo a la normalidad, obviamente tratando de que pueda haber algún receso para el personal, sabiendo que hay tareas muy importantes, las últimas, y con esto sí sé que hay que cerrar, pero lo quiero decir, 27 y 28 de diciembre, nuestras fuerzas federales acompañaron a todos los camiones que distribuían la vacuna a cada uno de los 24 distritos y cuando llegaban a cada provincia allí, cada policía provincial seguía con la custodia de ese cargamento y a partir del 29 de diciembre, gracias a ese operativo exitoso, se pudo iniciar la vacunación para el personal de salud. Así que estamos también muy contentos y agradecidos por esa tarea. Bueno, como Silvia se conoce el delito que somos de círculo que tenemos que cerrar, tenemos que hacer una pequeña pausa de dos minutos, estamos charlando con la doctora Silvia Larrufa, politóloga, funcionaria, subsecretaria del Ministerio de Seguridad, general, de programación federal y articulación legislativa, así se dice, y vamos a seguir charlando en dos minutos, así que esperanos y ya volvemos. Amera es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es, 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 es beneficiarse. Anteojos sin cargo, alquiler de muletas y sillas de ruedas, estadías gratuitas por luna de miel y aniversario y muchos beneficios más. Conocenos en www.amera.com.ar Radio Rebelde La Radio de Todos Escalada y su gente, una visión de remedios de escalada para todo el país. Con la conducción de Héctor Torres y la participación especial de Fernando Sirigliano, Escalada y su gente. Escuchalo los domingos de 13 a 16. Queridas compañeras, compañeros de Radio Rebelde, que conjuntamente con Radio Argentina emitimos nuestro te sigo queriendo, soy Leonardo Favre, espero que tengamos una hermosa Navidad, una Navidad con la familia, una Navidad con Cristo, con Jesús, eso es la Navidad, Él vuelve a nacer, vuelve a estar con nosotros y fundamentalmente Feliz Navidad para nuestros jubilados, jubiladas, pensionadas, para todos los beneficios de ANSES y también y en especial para las niñas y niños por nacer. Bienvenidos, Feliz Navidad para todos, para toda la vida, los que ya estamos dando vuelta y también los que están por nacer y que nazcan con felicidad. Feliz Navidad, Radio Rebelde, enamorado estoy de ustedes, al igual que de Radio Argentina, donde te sigo queriendo ya es una marca de amor. Gracias. Radio Rebelde, parte del aire. Mi nombre es Belén, estuve mucho tiempo con dudas pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo. Ayudanos a encontrarte. No mire para otro lado. Y ya estamos de nuevo en el aire con la segunda parte de No mire para otro lado. Como cada lunes escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo desaparecido, ayudamos a encontrarte porque todavía te están buscando. Sí, comunícate al 1143-840983 o mandá un mail a denuncias arrobaabuela.org.ar Castellucci y como todos los lunes seguimos insistiendo que la asociación civil Martín Castellucci junto con los sinos no olvidados Padre Mujica de Villa del Parque en la ciudad de Buenos Aires estamos haciendo un trabajo de entrega de viandas de elementos digamos de higiene también hacemos una olla popular y bueno queremos que los que nos están escuchando por favor lo mantengan porque la pandemia no terminó y siempre haber necesitado así que si alguno quiere colaborar que se comunique al 1115-3180-4238 Siempre repetirlo, Merlo. Sí, bueno si alguien quiere colaborar que nos esté escuchando se comunica al 1131-80-4238 Gracias, Merlo y aquí en No Miren Proferrado seguimos grabando con la doctora Silvia Larrufa Subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad y como Silvia es especialista en temas de seguridad yo no quiero perderme a hacer una pregunta que siempre tratamos un tema que tratamos de abordar cuando dialogamos con algún especialista que hablemos sobre otros temas el tema de la baja de edad de imputabilidad o de punitividad como dicen algunos ahora yo sé que vos tenés una postura sobre este tema y como siempre dicen que en los años impares este tema suele reaparecer y este 2021 es un año impar me gustaría conocer tu opinión sobre este tipo sobre este tema que me llama tanto la atención me siento de que haya sectores de la sociedad seguramente algunos hasta quizás con con buena intención que piensen que bajar la edad de imputabilidad esto es de incluir a los pibes chicos a nenes prácticamente que delinquen en el sistema penal de los mayores que ha fracasado de manera total y que fracasa de manera absoluta que incluyéndolos en ese sistema va a servir para garantizar que no sé si vos me voy a dar una explicación de esto y compartir con nuestros oyentes una mirada aclaratoria sobre este tema que a mí particularmente me abruja bueno eso es el punitivismo mágico pensar que por crear un nuevo tipo penal subir las penas o bajar la edad de imputabilidad la situación de seguridad mejora que la ciudadanía en general pueda apoyarse en esas miradas porque es como una solución mágica lo puedo entender lo que me cuesta es que todavía haya juristas especialistas que crean o que quieran hacerle creer a la sociedad que ese es un término viable en relación a quienes cometen delitos y tienen menos de 18 años lo primero es que este país adeuda la sanción de un régimen penal juvenil en nuestro país quienes cometen delitos de acción pública entre los 16 y los 18 años son punibles y como no existe ese régimen penal juvenil según el juez que te toque muchas veces de acuerdo a la provincia en la que ocurra el delito porque en general se cometen delitos ordinarios aunque lo que esté vinculado con el narcotráfico donde hay kibes también a veces que venden es federal pero los otros son de las justicias provinciales no tenés ni los defensores especializados ni fiscales especializados ni los jueces que lo garanticen no tenés un en un de políticas de reinserción para lo cual es el objeto del régimen penal juvenil donde la privación de la libertad siempre es el último último recurso y obviamente por ser un régimen especial no se aplica de la misma manera que si estuvieras 18 años o más cuando surge un caso de impacto social donde el menor es responsable se da este debate planteándolo de la forma que vos lo describiste que es bajar la edad a efecto de que sean juzgados como mayores eso no se puede hacer está prohibido por los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales adhirió nuestro país en especial la convención de los derechos de niños niñas y adolescentes y por esa razón yo creo que cuando se sancione un régimen penal juvenil se debiera aplicar solo para personas entre 16 y 18 años porque bajarle un poco más sería regresivo en relación a los derechos que tienen hoy si hay un pibe de 15 años no es punible si le hicieras ahora sinceramente creo que el número sea la excusa para no discutir el régimen penal juvenil hace años y dejar la inferioridad de los jueces va en detrimento de los pibes y las pibas y cuento un ejemplo hace dos o tres años como asesora del ministerio público de la defensa de la ciudad en el marco de las jornadas nacionales de la defensa pública presenté una ponencia vinculada con el régimen penal juvenil en relación a un proyecto que había enviado en ese momento la administración de Mauricio de Macri donde la mayoría obviamente observábamos esta cuestión de que ampliaba para delitos que no estaba muy claro a pibes de 15 años y una defensora pública de una provincia nos dijo que ojo con hablar solo de edad de punibilidad porque en su provincia había edad de procesabilidad es decir que un pibe de 15 años podía ser procesado pero no iba a ser juzgado hasta que cumplía los 16 es decir que hay legislaciones provinciales que son más regresivas y la verdad es que tendría que haber una única legislación a nivel nacional que sería el régimen entonces ahí está el verdadero debate tomar el todo por las astas y entender que esos pibes necesitan un estado presente para no seguir cometiendo delitos porque si no es probable que a los 18 o a los 19 años caigan en el sistema penal y todo aquello que quisimos evitar incluso para las víctimas no se haya logrado en pos de un interés superior del niño que no es concreto en los efectos prácticos del sistema jurídico tal cual como lo tenemos hoy ¿qué hay ideológicamente atrás de esta idea? porque evidentemente más allá del incauto que sea arrastrado por el pensamiento hay juristas hay tipos que tienen formación hay tipos que tienen conocimiento y que impulsan esto que a todas luces va en contra de los pactos que afirmó la Argentina saben que sería inconstitucional creo que de acá de esto hay un sistema ideológico claramente aquellos que entienden que el fin justifica los medios y que el poder represivo del Estado por ser un Estado democrático no debiera tener restricciones y sinceramente desde mi punto de vista ideológico es exactamente lo contrario el Estado de Derecho en un régimen democrático es en el mar y por eso el sistema internacional ha construido una serie de indicadores en un montón de temas para facilitar esa interpretación de cuando uno hace operativo un principio y el interés superior del niño es un principio concreto que deben respetar los Estados al momento de legislar al momento de implementar esa legislación y obviamente cuando interviene el sistema de justicia pensamientos ideológicos que piensan en un país para pocos que creen que las cárceles los manicomios el control total son respuestas aceptables para la sociedad y la evolución histórica nos demuestra que a pesar de algunos retrocesos en determinadas regiones del mundo el sistema democrático avanza cada vez gozamos de más derechos de más libertades y los Estados y sus legislaciones se tienen que adaptar a esa nueva circunstancia para garantizar que los derechos que alcanzamos normativamente se concreten en la realidad cotidiana silvia hoy parece que fuera parte casi el sindicato de los personas de seguridad yo por la pregunta que te voy a hacer ¿cómo se hace para garantizar el desarrollo de una carrera profesional dentro de la fuerza de seguridad con igualdad de oportunidades para todos ¿no? para varones mujeres y de otros géneros ¿se está trabajando en eso? Sí igual voy a la introducción está muy bien que pensemos la importancia del personal de seguridad que no los estigmaticemos como si fuesen enemigos o como si fuese imposible que brinden un servicio de calidad exactamente ese es el gran desafío democrático el otro Oscar sabe que mi pasión con los temas de seguridad tiene que ver con esto exactamente que podamos garantizar fuerzas profesionales que prevengan que investiguen que terminen con la impunidad que no realicen acciones contrarias a esos principios que recién mencionábamos en el ejercicio de un poder de policía que les es legítimo y obviamente como en todos los ámbitos la discriminación por razones de género o de orientación sexual es un problema relevante si bien han tomado en los últimos en la última década diferentes medidas y en general ya todos los obstáculos normativos se han eliminado porque hubo momentos en que las mujeres no podían ingresar a las policías después cuando ingresaban solos tareas de apoyo cuando las dejaron ser de seguridad no podían llegar a los más altos jerarquías bueno eso hoy no pasa en nuestro país pero si pasa que todavía la cultura organizacional en el día a día hay muchas situaciones de violencia de acoso sexual de discriminación y en ese punto las fuerzas federales tienen un centro de género con referentes por fuerza para ir trabajando en los casos específicos más la dirección nacional de políticas de género que también depende de la subsecretaría de bienestar que antes mencionaba porque para nosotros el poder entender a las los agentes de las fuerzas federales como trabajadoras y trabajadores con derechos que tienen por delante una carrera es una línea de política pública central y en el mismo sentido y ahí ya más vinculada con mi propia subsecretaría la conformación de una mesa federal de géneros y diversidades donde además de participar la dirección nacional de políticas de género participan las 24 jurisdicciones para intentar que estas políticas estas buenas prácticas estén en las en las 24 policías provinciales queda mucho camino por recorrer hay una red de mujeres policías si alguna vez quieren entrevistarlas es también interesante escucharlas seguramente hablarán con una de sus abogadas porque como no existe la sindicalización y la agremiación no pueden ellas mostrarse públicamente pero tienen representantes sufren mucho la violencia en el ámbito laboral o si sufren violencia en el ámbito doméstico porque ambos son personal policial tienen menos acceso a justicia y protección que otras mujeres en la misma situación y en ese sentido para las fuerzas federales existen estos centros de género pero hay que seguir trabajando para garantizar que las mujeres que integran las fuerzas de seguridad tengan el mismo nivel de protección que cualquier otra mujer en situación de violencia en el ámbito doméstico después te comprometo al contacto porque nos interesa este tema nos quedan ocho o nueve minutos de programa yo tengo por lo menos dos preguntas una me parece que no voy a llegar con la que te voy a hacer ahora pero te saco del tema estrictamente seguridad porque sé que también sos una militante por los derechos de la mujer y bueno hace pocos días nos tocó vivir algo que en algún momento del pasado parecía impensable que fue la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y quería saber tu opinión como funcionaria como mujer y como parte de una lucha de tantos años por este tema bueno como funcionaria fue muy importante garantizar que el debate se pudiera llevar adelante sin ningún tipo de incidente y garantizando que todas las voces se pudieran expresar por eso la ministra le pidió también a las a los ministerios de las provincias que se diera lo mismo en cada distrito como militante de las cuestiones de género realmente fue una satisfacción porque sabemos lo que implica dejar de lado la clandestinidad no tengo ninguna experiencia personal para contar pero si me ha tocado acompañar a otras mujeres y creo que desde que una mamá me dijo si le pasaba algo no sé que le decía a mi marido porque él no sabía a donde íbamos me comprometía desde donde estuviera a militar por terminar con esa clandestinidad hace muchos años cuando restaba políticamente donde te decía no, no hables de eso porque no no vas a poder estar en ninguna propuesta electoral o ningún gobierno y ese es el gran mérito además de las primeras que formaron la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito hace más de 30 años no les importó a pesar de que la mayoría eran mujeres que además tenían militancia política espero que con el transcurso del tiempo se vea que así como la ley del divorcio no generó no se vio nadie obligado a separarse la de matrimonio igualitario no obligó a nadie a casarse con nadie que no quisiera y que el aborto tampoco va a obligar a nadie a hacerse esa práctica sino que simplemente va a garantizar que quienes están en condiciones de gestar pero no quieran llevar a término ese embarazo lo puedan hacer en situaciones de seguridad sin prejuicios sin temores y garantizándole que dentro de lo que son las prácticas médicas sea lo menos riesgoso posible Silvia no es un tema de incumbencia directamente pero ¿qué consiste esta convocatoria al diálogo llevada adelante por el Poder Ejecutivo a través del marco de la ley 27.606 a la que se ha negado el jefe de gobierno Rodríguez Larreta a participar hoy? Totalmente en incumbencia porque justamente las relaciones con las provincias sí, sí, sí de hecho estábamos trabajando con el Ministerio del Interior que obviamente es quien lidera la convocatoria con el Ministerio de Economía y también con la Procuración del Tesoro para lograr una propuesta para la ciudad cuando el presidente Alberto Fernández decide pedirle al Congreso Nacional que ratifique la transferencia de parte de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires decide también que esa transferencia se haga con recursos concretos que no salen de la coparticipación sino que hay un a ver si nos permite ahí estamos tengamos una pequeña dificultad a ver cuando Macri transfiere en ese expediente no dice cómo va a financiar esa transferencia dice pasos tantos policías tantos inmuebles tantos móviles por ejemplo y por otra decisión transfirió coparticipación el presidente decide Alberto Fernández darle mayor institucionalidad pidiendo del Congreso que ratifique ese convenio de transferencia y dándole un monto específico con una fórmula de actualización obviamente para garantizar esa transferencia el Congreso modifica en parte ese ese proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pidiendo que haya como alguna etapa de negociación y a esto es a lo que lo invitó el Ministro Guado de Pedro y que como ellos no no creen en el diálogo porque hicieron una presentación judicial entienden que no corresponde iniciar este diálogo por ahora están faltando a esta invitación nosotros esperamos efectivamente que se pueda resolver políticamente y no en el ámbito judicial y si no obviamente iremos a presentar toda nuestra documentación para dar cuenta de por qué entendemos que el monto que aprobó la ley que propone el Poder Ejecutivo para financiar esta transferencia es el monto correcto para garantizar un buen servicio de seguridad para las y los porteños y para todos aquellos que transitan o trabajan en la ciudad de Buenos Aires y a tal punto es así con esto termino la respuesta que si revisamos el presupuesto 2021 del gobierno de la ciudad no hay recortes en el área de seguridad no hay menos reclutamiento para la policía de la ciudad ni que se iban a comprar menos cámaras de seguridad sino que los recortes se hicieron en todas las áreas con dichos y con acciones concretas el propio Rodríguez Larreta está demostrando que la transferencia que le hizo Mauricio Macri de coparticipación no se utilizaba solo para seguridad sino que para el presupuesto general de gastos en esa decisión los que utilicen tarjetas de crédito en la ciudad de Buenos Aires se vean perjudicados porque a partir del primero de enero van a tener que pagar vamos a tener que pagar si utilizamos la tarjeta de crédito el 1.2 del monto final por suerte hoy la FIP comunicó que sigue manteniendo el descuerto hasta el 31 de marzo por compras con tarjeta de débito así que les recomiendo a las y los vecinos de la ciudad que se vuelquen a las tarjetas de débito y no tanto a las de crédito porque obviamente hay cuestiones que uno compra en cuotas y que se va a ver perjudicado por esta decisión de Rodríguez Larreta bueno Silvia te agradecemos mucho porque además se nos acabó lamentablemente el programa una de las preguntas que me quedó pendiente tiene tanto que ver con esto que me ha preguntado recién Oscar y que estaba contestándolo y es porque todavía estamos tan lejos en la ciudad de Buenos Aires de poder acceder al poder político así que vos estás muy comprometida en ese proceso que ha sido legisladora de la ciudad de Buenos Aires pero bueno por lo menos cuánto camino nos queda por recorrer algo que me parece que sustenta tanto el enmendaje mediático que siempre decimos que de las cosas de la ciudad de Buenos Aires no se hablan o no se hablan como se debiera muchas veces y lamento que la pregunta me haya quedado medio del tintero pero en parte en parte la respondiste con la que te había preguntado Oscar así que bueno te agradecemos muchísimo Silvia tu voluntad tanto tiempo que nos hayas dedicado y bueno que este año nos resulte a todos un poco mejor yo siempre digo que este es el año más fácil para tener un buen deseo porque nada puede ser tú el que el año pasado así que lo hacemos oficiosamente un cariño inmenso como siempre un gusto Silvia gracias a ustedes abrazo a toda la audiencia gracias gracias a toda la audiencia